¿Me pueden escuchar? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Y le buscamos a cálculos básicos. Dos cálculos básicos. No, orgánica, no. Teo, no. Cálculos básicos de ingeniería química. Vecha ahí. Vele. Oh, no podemos. Logramos registrar su asistencia, chicos. Se cayó la página, profe. Ahí está funcionando poquito a poco. Hoy va funcionando poco a poco. Martes. Ah, hoy empezamos. Vale. Pues vamos a ponerle. Para que registres más fácil la asistencia, descárgate Moodle en tu celular y tenlo instalado. Entonces, hoy tenemos energía cinética. Y energía potencial, energía cinética, potencial e inteligencia. Eso. Definiciones. Bien, ahora nos pasamos a nuestra diapositiva. Y lo tenemos aquí. Bien. Entonces, continuemos con esto de energía y balances de energía, chicos. Ya respondimos a todas las preguntas, ¿verdad? Que estaban aquí en la presentación. De los problemas para resolver en ingeniería química. Bien. Continuemos con nuestra parte instruccional. Entonces, segunda idea poderosa. La primera idea poderosa que les transmití a ustedes en la clase anterior fue la energía escala. Introducción a la energía. Y, pues, hablamos de todas las posibles preguntas que podemos responder con esto de los balances de energía en ingeniería química. Ahora, vamos y empecemos con las definiciones que es importante. Vamos a hablar de lo que es sistema, de lo que es alrededores y de lo que es algo conocido como formas de energía. Entonces, la idea poderosa que les debe quedar de la clase de energía es esto, ¿no? De que dentro de un sistema hay varias formas de energía. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos con esto de sistemas definiciones. Entonces, un sistema es todo lo que no es del universo. Y el universo es todo lo que no es del sistema. ¿De acuerdo? El sistema, como ustedes lo ven aquí, es una zona de estudio. Es, puede ser nuestro equipo, puede ser nuestra empresa, puede ser nuestra línea de producción, puede ser nuestra ciudad, etc. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos varias definiciones. Entonces, primero, un sistema aislado, ¿sí? Un sistema aislado significa que la frontera del sistema con respecto al universo, que es todo lo que está alrededor del sistema, no es permeable, llamémoslo así. Entonces, digamos, no hay flujos de energía ni de masa a través de... Bueno, flujos de masa pueden existir, pero en términos generales, un sistema aislado, para iniciar esta parte, es aquel en el cual no tienes intercambio de energía entre el sistema, que es este de aquí, y los alrededores y el universo. ¿De acuerdo? Luego, tenemos un sistema que no está aislado, pero que es un sistema que está cerrado. Es decir, la frontera del sistema es una frontera permeable. ¿A qué me refiero? De que puedes tener flujos de energía, flujos de trabajo y flujos de calor del sistema hacia el entorno, o hacia los alrededores, o de los alrededores hacia el sistema, flujos de calor. O puedes tener flujos de trabajo desde los alrededores hacia el sistema, o desde el sistema hacia los alrededores. Entonces, la diferencia entre un sistema aislado y un sistema cerrado es la, digamos, permeabilidad de esta membrana de aquí. ¿De acuerdo? Esta membrana es una membrana imaginaria, que las personas que hace balance de energía la definen. Es decir, ustedes, como ingenieros que hacen el balance de energía, definen dónde está la frontera del sistema. Ustedes definen qué es el sistema. Y luego tenemos un sistema que es abierto, en el cual tienes flujos de trabajo desde los alrededores hacia el sistema, o desde el sistema hacia los alrededores, flujos de calor desde los alrededores hacia el sistema, o desde el sistema hacia los alrededores. Y es abierto porque, además, tienes entrada de masa y salida de masa. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de este sistema lo que tienes es un cambio de masa y de energía en un sistema abierto. En un sistema cerrado solo tienes cambios de energía debido a los flujos de calor y a los flujos de trabajo. Y en un sistema aislado, pues, al no ser permeable esta frontera que está aquí, y, pues, solo tienes cambios de energía dentro del sistema, ¿no? De la propia energía del sistema, dentro de esta se dan los cambios posibles de energía. ¿De acuerdo? Esta es nuestra primera definición. La primera definición es definir un sistema. Tres definiciones básicas. Sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. ¿Sí? ¿Por qué es importante definir el sistema y sus alrededores? Porque sobre esta definición es lo que nosotros vamos a realizar todo lo que son los balances. ¿Sí? Entonces, un sistema puede ser una bomba. Un sistema puede ser un equipo, cualquiera que este sea. Llámese un tanque o llámese una columna. Un sistema puede ser toda la línea de producción. Ese puede ser tu sistema. Un sistema puede ser toda la industria. Y dentro de la industria tienes varias líneas de producción. Un sistema puede ser el auto de tu casa. Un sistema puede ser la olla en la que cocinas tus alimentos. Tú puedes ser un sistema. Una de tus células puede ser un sistema. La ciudad en la que vives, el barrio en el que vives puede ser un sistema. El país que nosotros tenemos, en el que vivimos, puede ser un sistema. ¿Quién lo define? Nosotros. Somos nosotros los que hacemos el balance y decimos dónde está la frontera entre el sistema y los alrededores. Entonces, en la termodinámica clásica se define así. El sistema y el universo. ¿Qué es el universo? Todo lo que no es el sistema. ¿Qué es el sistema? Todo lo que no es el universo. Si vamos en medio moviéndonos en los años, pues ya no se le habla tanto de universo y sistema, sino del sistema y sus alrededores. Porque puedes tener varios sistemas que estén juntos, ¿no es cierto? Y pues que cada uno va a tener un tratamiento distinto. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Para definir, para empezar a hacer un balance es definir un sistema. Es esto lo que los balances de materiales, ustedes conocían, cómo definir los límites en el balance. A ver, ¿en qué punto es lo que nosotros tenemos que hacer balance? En donde se cruzan las corrientes o donde tengas cambio de composición de las corrientes. ¿De acuerdo? Aquí nosotros definimos el sistema. Es como sistema aislado, sistema cerrado o sistema abierto. Sistema abierto, además de los flujos de energía expresados como calor y trabajo, tienes flujos de materia que entran y salen en el sistema. Un sistema cerrado es aquel sistema que no tienes ni entrada ni salida de materia, pero sí tienes flujos de energía en forma de calor o en forma de trabajo. Y un sistema aislado, pues, la membrana es permeable, ¿no? La membrana es permeable y no puedes, no puedes, no puedes, no puede entrar ni salir masa, ni entrar ni salir energía. Todos los cambios se dan dentro del mismo sistema. ¿De acuerdo? Bien. Pasando esta definición de lo que es sistema y universo y definir los tres tipos de sistemas, sistemas de sistema aislado, el sistema abierto y el sistema cerrado, podemos pasar a definir la energía total de un sistema, ¿sí? O sea, ya hemos dicho, a ver, perfecto, voy a hacer mi balance de energía sobre toda mi ciudad. Yo sé dónde están los límites, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese sistema, nosotros tenemos tres componentes fundamentales de energía, ¿sí? Algo conocido como energía cinética, algo conocido como energía potencial y algo conocido como energía interna, ¿sí? Son las formas de energía de un sistema. O sea, si tú quieres saber qué energía tiene un sistema, ¿sí? Pues son estas tres formas de energía, la cinética, la potencial y la interna. Entonces, además de definir qué sistema, la idea de la clase de hoy día es definir cada una de estas formas de energía que tiene el sistema. Entonces, la primera forma de energía, la energía cinética. Esta es muy conocida, estoy seguro que la maestra de ciencias naturales del colegio ya les definió energía cinética, ¿sí? Entonces, definición de energía cinética es el movimiento traslacional del sistema como un todo relativo a un punto de referencia. Movimiento traslacional del sistema como un todo relativo a un punto de referencia. Imaginémonos que este rollo de papel higiénico es mi sistema, ¿no es cierto? Yo digo, este sistema tiene energía cinética porque si yo tomo como un punto de referencia el piso del departamento en el que estoy y esto se empieza a mover, ha cambiado, ¿no es cierto? El sistema como un todo, ¿no es cierto? En relación a un punto de referencia. El punto de referencia que yo lo coloco, pues, es el que está en el piso, ¿de acuerdo? Otro que es una forma muy interesante de definir esto de la energía cinética es cuando tú estás en un transporte, sea este un avión o un barco o un automóvil o en el autobús. Imagínate, cuando tú estás sentado en el auto, ¿verdad? Tienes energía cinética, te estás moviendo. La respuesta es, depende, profe, depende del punto de referencia, como dice la definición que usted tome. Porque si usted toma como punto de referencia, profe, la palanca de cambios del vehículo, pues, yo no tengo energía cinética. No me estoy moviendo con respecto a la posición de la palanca de cambios. Pero si usted toma como punto de referencia el suelo sobre el cual está el auto, ¿no es cierto? O un poste que está por fuera del auto, tengo energía cinética con respecto a ese poste. Entonces, energía cinética, movimiento traslacional del sistema como un todo relativo a un punto de referencia, ¿de acuerdo? Otra de las definiciones de energía cinética es la rotación que tiene el sistema sobre un eje. Si yo cogiera este mismo bollo, ¿no es cierto? Le pongo sobre un eje, que podría ser este esfero, y le empiezo a dar energía, ¿verdad? Se empieza a mover sobre el eje, ¿sí? Tiene energía cinética, pero esta forma de energía cinética, en este curso de cálculos básicos 2, nosotros no lo vamos a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Lo tomarán en cuenta en termo 1, lo tomarán en cuenta en termo 2, cuando vean máquinas, etc. Una turbina empieza a moverse, ¿de acuerdo? De acuerdo, recordarán lo que hablamos en la clase anterior, cuando entraba el vapor o cuando entraba el gas, el motor, mira, no se está moviendo con respecto a termo de referencia, pero sí se está moviendo sobre un eje. Esta forma de energía cinética, pues ya te digo, nosotros no la tomamos en cuenta en el curso de cálculos básicos 2, pero sí se va a ser tomada en cuenta en otras asignaturas, ¿de acuerdo? Ojo con esto. Bien, la fórmula de la energía cinética, ¿no es cierto? Es muy conocida, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? La velocidad lineal del objeto con respecto al punto de referencia. También se puede definir la energía cinética específica, la diferencia entre la una y la otra es que esta no tiene puntito y esta tiene puntito, ¿sí? Es cuando la masa es específica a una unidad de tiempo, es decir, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y aquí puedes tener la masa expresada en unidades de tiempo, qué sé yo, metros, kilogramos por hora de masa que está en tu sistema, ¿de acuerdo? Kilogramos por hora. Esto, fíjate, es la masa de todo tu sistema, ¿no? Recuerda la definición, movimiento tradicional del sistema como un todo, como un todo. Entonces, aquí es la masa sencilla, masa como tal, energía cinética absoluta, ya vemos así, y esta de aquí ya vemos la energía cinética relativa. ¿Cómo diferenciamos la masa negativa? ¿Cómo diferenciamos la una con la otra? Pues, va un punto, ¿no? Y cuando ves la masa con un puntito encima, puede ser en relación al tiempo, ¿no? Masa con tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición de energía cinética. Bien, entonces, papel y lápiz, hagamos un ejercicio de cálculo de la energía cinética. Dice, el agua fluye dentro de una unidad de proceso a través de una tubería con un ID de 2 centímetros, ¿sí? A una velocidad de 2 metros cúbicos por hora. Calcula la energía cinética específica para esta corriente expresada en joules por segundo, ¿sí? Bueno, esto también me faltó decirles, ¿no? Cuando no tienes el puntito encima de las unidades de esta energía cinética es joules, ¿no? Pero cuando lo tienes expresado en forma específica con el puntito encima, dado que la masa está con relación al tiempo, sí, pues, vas a tener energía por tiempo, ¿no? Es por eso que aquí en el ejercicio te pide. Calcule la energía cinética específica, la Eka puntito, para esta corriente en joules por segundo. Entonces, el agua fluye dentro de una unidad de proceso a través de una tubería con ID de 2 centímetros. Las tuberías, chicos, y esto también lo van a aprender y se los van a mencionar en Fenómenos del Transporte, uno, el diámetro de la tubería viene por algo llamado cédula de las tuberías, cédula, es el ID de la tubería, ¿no? Que es más o menos un diámetro nominal que tiene, ¿de acuerdo? Seguro que le debes haber escuchado alguna vez al plomero que te vende, que dice, a ver, ¿qué tubería ponemos de la casa? ¿Tubería de media? ¿O tubería de tres cuartos? ¿O tubería de una pulgada? Pues, más o menos ahí te está dando una idea de qué diámetro promedio, ¿sí? Tiene esa tubería, ¿sí? Eso se conoce como cédula. Por eso te pone aquí el problema de un ID, un ID de la tubería, ¿de acuerdo? Esto hay tablas de los ID de las tuberías, es decir, una tubería de media pulgada en el mercado no es que tiene exactamente media pulgada, 1.25 centímetros en el diámetro, sino más o menos es un diámetro como promedio del tubo que tiene. Mucho depende del material y mucho depende del espesor de la tubería. Listo. Adelante, ¿cuánto le sale? Todo suyo. ¿Qué es lo que harían primero? ¿Se acuerdan en transformación de unidades? ¿Qué es lo que se debía? Transformar es el flujo volumétrico, flujo másico con la densidad. Flujo volumétrico, flujo másico, por la densidad, sí, podría ser una buena idea. Además de, sí, necesitamos transformar el flujo volumétrico en flujo másico con la densidad del agua. Ya, perfecto, pero otra de las cosas que se enseñaba en Cálculos Básicos 1 es colocar las unidades en unidades de sistema internacional, o sea, para tener una referencia de todas las unidades. Entonces, podría ser una buena idea transformar esa velocidad volumétrica en velocidad más, en metros por segundo, ¿no? Si le queremos poner... O transformar esa velocidad volumétrica en velocidad lineal. Recuerda que la fórmula, la formulita que está aquí, esta U, es la velocidad lineal, ¿sí? Es la velocidad lineal. ¿Cómo transformarían de flujo volumétrico, que es este de aquí, a velocidad lineal? ¿Qué idea tendrían para eso? Puede ser con el caudal. ¿Cómo? Con el caudal. El caudal ya lo tienes ahí, dos metros cúbicos por hora. Sí, pero para... Pero para... No escuché. Déjame cerrar la puerta o cerrar la ventana. Ya, que a veces no se escucha bien. Ya, y cerrar la cabeza del perro o del vecino. Y por ahora, ya. Le escucho... Ahora sí, ya estoy con las ventanas y puertas cerradas. Decía que si podemos usar la fórmula del caudal, la que incluye la velocidad del fluido en la tubería, sacando el área con los dos centímetros que nos da de la tubería. Muy bien, es una excelente idea. Adelante. Las dos ideas son muy buenas. Lo del flujo volumétrico, cambiar a flujo másico para tener la masa. Y el flujo volumétrico, utilizando el diámetro de la tubería, pues transformarle en velocidad lineal. Perfecto. Echen cálculo y díganme cuánto les sale de energía cinética. Esto ya les viene de los básicos. Había las transformaciones, los factores de conversión y a todo esto les viene de cálculos básicos. ¿Qué densidad del agua van a tomar? Debería ser mil kilogramos sobre metro cúbico. Sí, correcto. Es un valor muy bueno. Es un valor muy bueno. ¿Cuántos joules por segundo les sale de energía cinética? Esto es un cálculo súper básico. Como saqué este ejercicio de un libro, pues entonces ya les voy poniendo. Aquí está la transformación a la velocidad lineal. Fíjate. Partimos del flujo volumétrico. Y aquí está la transformación, ¿no es cierto? Desde metros cuadrados a centímetros cuadrados. Y aquí está el pi por diámetro, ¿no? La transformación de las unidades. Y aquí está la transformación de las horas por segundo. Otra es la fórmula que nos mencionaba la compañera, ¿verdad? Calcular el área de esto de acá en metros cuadrados, que es toda esta fórmula de aquí. Y por diámetro. Es del área, ¿verdad? Y luego ya, pues, llevarlo a metros cuadrados y dividir y, pues, y transformarlo en metros sobre segundo, ¿no? La velocidad lineal. Aquí está la transformación del flujo volumétrico al flujo másico, como ustedes lo mencionaban. Perfectamente, ¿no es cierto? Fíjate, aquí está el valor de la densidad. De mil kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Y, pues, el tema de las horas, ¿no? ¿Por qué transformo todo a segundos? ¿Por qué no dejo esto en horas? ¿Cuál es la razón? Por las unidades del Joule. Ah, sí, porque es algo que nos pide el ejercicio, ¿no? Encontrar la energía cinética relativa de este proceso, ¿verdad? En Joule por segundo, ¿no? Entonces, fíjate, ya tengo el valor de mi velocidad lineal, ya tengo el valor de mi flujo másico, y, pues, ya ensamblo todo en la fórmula conocida. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Y aquí tienes, pues, este último factor de conversión. Me gusta mucho, es muy interesante, porque te coloca la transformación de la definición de Newton, ¿no? Newton es kilogramo metro segundo cuadrado, que esto nos deben recordar de los cálculos básicos 1. Y ya tenemos 0.87 Joules por segundo. Es la energía cinética que presenta este sistema, ¿no? Agua que fluye dentro del proceso, dentro de unidad de proceso, a través de una tubería de dos, de dos centímetros, de diámetro con hígado de dos centímetros, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Alguna duda respecto de estos cálculos? ¿Sacaron lo mismo? ¿No? Posiblemente ustedes lo hicieron de otra manera, posiblemente calcularon el área por separado, para calcular la velocidad. La masa, bueno, aquí no hay mucho que decir, son factores de conversión, pues, ya la, ensamblar todo en unidad, utilizando factores de conversión, que también es otra de las, de las destrezas que deben haber aprendido en cálculos básicos 1. Bien, dudas, preguntas. ¿Está todo claro? ¿Sí, no? Veamos si tengo manitos levantadas. Ni una manita levantada. Excelente. Vamos, siguiente forma de energía. Energía potencial. También es muy conocida, esto seguro que ya lo han escuchado en el curso de física general o de física básica. Dice, energía debido a la posición del sistema en un campo potencial, como un campo gravitacional o un campo electromagnético, ¿sí? En esta asignatura estudiamos solo la debida al campo gravitacional. ¿Sí? En otras materias considerarán la energía potencial que tiene un sistema debido al campo electromagnético. Para eso tienen electrotecnia, para eso tienen electroquímica, para eso tienen corrosión, algo en la física cuántica, etcétera, etcétera. Pero aquí en cálculos básicos solo nos vamos a preocupar de la energía potencial debido a la posición. Sí, en esto también es muy relativo dependiendo, de el plano de referencia que tengas. Exactamente igual que la energía cinética, exactamente igual depende de la energía potencial. O sea, por ejemplo, ¿qué energía potencial tengo yo en este instante? ¿O qué energía potencial tienes tú en este instante? La respuesta es depende. ¿Depende de qué me dirás, profe? Depende del plano de referencia que tú tomes. ¿De acuerdo? Si yo tomo como plano de referencia el piso del departamento en el que estoy, tengo energía potencial cero. Pero si tomo como plano de referencia la calle, yo estoy en un cuarto piso, la calle que está afuera, ¿no es cierto? Tengo mucha más energía cinética a que si yo tomara como plano de referencia el piso que tengo ahora aquí en el cuarto estudio. ¿De acuerdo? Exactamente igual que la energía cinética. Estás en un carro viajando hacia Ibarra para comerte un helado donde la rosalía. Y como es esto, dices, ¿qué energía cinética tengo? Depende. ¿Depende de qué, profe? Del punto de referencia. Si tomo como punto de referencia, qué sé yo, el tablero de instrumentos del auto, no tengo energía cinética, no me estoy moviendo. Estoy quietito dentro del carro, ¿no? Pero si tomo como punto de referencia un punto fuera del auto, en la carretera, ahí sí tengo energía cinética porque ha cambiado mi posición. ¿De acuerdo? Cubre velocidad lineal, tengo una masa y etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Fórmulas para la energía potencial. La energía potencial, fíjate que es energy. Y fíjate que antes era energy K, que es kinetic energy, esto está en inglés, ¿de acuerdo? Mientras que en la energía potencial es potential energy, ¿sí? Está en inglés. Definido como la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad y por la altura, la altura zeta, ¿sí? Esta altura que te mencionaba es la altura de referencia, del plano de referencia, ¿no? Con la que tienes. Exactamente igual, la misma consideración que la energía potencial, que la energía cinética en la energía potencial, es que nosotros le ponemos un puntito. La energía potencial relativa a la potencia de la energía relativa es cuando tienes la masa expresada en unidades de masa versus tiempo. Es decir, aquí podrías tener kilogramos por hora, ¿no es cierto? Ya está, entonces, la diferencia es que esta de aquí viene expresada en términos de energía, que se dio joules, y cuando tienes la energía cinética relativa tienes joules por unidad de tiempo por segundo, ¿no? Es interesante en la energía cinética el cambio que puede sufrir nuestro sistema cuando nosotros tenemos varios planos de referencia. Por ejemplo, digamos que te has hecho una cisterna en el conjunto en el que vivo, en la casa en la que vives, y tú quieres llevar el agua desde tu cisterna hasta el segundo piso en el que vives, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienes un Z1 y un Z2, va a haber un cambio de energía potencial. Vamos a tener que vencer esa altura para poder transportar el agua desde la cisterna hasta el segundo o el tercer piso en el que vivo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy útil ver en lo que es el cambio de energía potencial, perdón, no de qué es cinética. Es ver el cambio de energía potencial. Es decir, el delta de la energía potencial, y esto viene dado por el delta de las alturas, ¿no? Entonces, fíjate, energía potencial del punto 2 menos la energía potencial en el punto 1 es la masa, es igual puntito, ¿no? La masa expresada por unidad de tiempo por la aceleración de la gravedad multiplicada por Z2 menos Z1, la diferencia en las alturas. En el cambio de las energías potenciales, la diferencia de las alturas tiene el cambio de la energía, ¿sí? Si no quieres ver el cambio de la energía, pues tomas un solo punto de referencia, es decir, un valor de Z, y ya con eso lo tienes, ¿de acuerdo? También no es una forma de energía que es extraña. Muchas personas ya conocen o conocían, de los que están aquí en la sala, la fórmula de cálculo de la energía potencial. En fin, ejercicios, adelante. Dice, petróleo es bombeado a una velocidad de 15 metros sobre segundo, desde un punto 200 metros abajo de la superficie de la Tierra hasta un punto 20 metros encima del nivel del suelo, ¿no? Calcular el ratio de incremento de la energía potencial. Crudo y petróleo es bombeado a una velocidad de 15 metros sobre segundo desde un punto ubicado 220 metros por debajo de la superficie de la Tierra hacia un punto ubicado 20 metros por encima del nivel de la Tierra, ¿no? Calcule el cambio, el incremento, la velocidad del rate of increase de la energía potencial, la velocidad de incremento de la energía potencial. Ya, adelante. La forma que ya habíamos visto antes, el cambio de la energía potencial es masa por gravedad multiplicado por la diferencia de las alturas. Gracias, ¿sí? 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 quien tenga me avisa cuanto le sale me dejaron ya aquí colgado alguien que tenga un valor super rápido tiktok, tiktok, tiktok nadie? aquí está la aquí está la respuesta 35.300 joules por segundo claro, simplemente esto no es la masa por la aceleración de la gravedad 9.81 esta transformación es de 1 a 1 porque son las unidades de la unidad newton aquí tienes las diferencias de las alturas, no es cierto? no sé si ven algo extraño en la fórmula que les haya llamado la atención o le ven todo todo normal, todo correcto usted ya tenía claro que usted iba así ¿sabes? 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 un nivel 0 aquí estamos 20 metros y aquí fíjate este valor de aquí no sé si fueron observadores en en esto de aquí fíjate 20 como punto 2 mira y aquí menos ¿y por qué sale este menos del 220? es porque estás menos 220 acá abajo todo es todo es todo es en relación al punto de referencia ¿no? el punto de referencia es este punto 0 que es el nivel de la tierra ¿sí? todo es en relación al punto 0 que es este de aquí que es el nivel de la tierra ¿no? entonces estoy sacando el petróleo de aquí acá arriba ¿de acuerdo? ¿qué energía potencial debe vencer esa ¿qué energía potencial debe vencer este fluido que está acá abajo cada unidad de fluido debe le debes proporcionar a este fluido a este aceite a este crudo de petróleo ¿no es cierto? al menos 35.300 Joules por cada segundo ¿sí? para que tú logres vencer esta energía potencial a esta masa ¿no es cierto? de 15 15 kilogramos por segundo ¿no? entonces esto era lo que les quería hacer notar el signo del 220 ¿no? ¿sí? si hubieras puesto el valor el valor imagínate déjame cambiar déjame cambiar a verde ¿qué hubiera pasado si mi punto de referencia lo ponía aquí? lo cierto como punto de referencia este sería el punto ¿verdad? ¿qué hubiera pasado? el punto 2 está acá arriba ¿verdad? el punto 2 está acá arriba ¿cuánto valía Z2? 240 240 exacto 240 perfecto aquí está el 0 y aquí 240 ¿verdad? fíjate y aquí tienes pues el Z2 240 y aquí tienes el Z1 0 ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera puesto como punto de referencia? color de la pluma pongámoslo aquí color azul acá ¿verdad? el punto de referencia acá arriba yo decía este es mi punto 0 ¿sí? este es mi punto 2 a esta altura bueno quiero llegar a este punto de referencia 2 de aquí arriba ¿cuánto valía este valor de acá abajo? o sea ¿qué altura le debía poder ir si aquí está el 0? el punto 1 ¿qué valor? ¡ay carambas! ¿qué valor tendría el punto 1? si aquí arriba está el 0 240 menos 240 exactamente menos 240 ¿de acuerdo? entonces tanto como en energía cinética como en energía potencial lo que les decía es esto ¿no? mucho depende del punto de referencia que tú tomes para poder hacer el cambio 240 ¿estamos? entonces yo quiero que esta cantidad de fluido 15 15 metros cúbicos por segundo 15 kilogramos por segundo superen esa altura le debo entregar a mi bomba ¿no es cierto? a este pumper que está aquí la bomba debe al menos proporcionarme 35.5 kilojoules o sea 35 joules por cada segundo de operación si es que no me proporciona esa cantidad de energía pues simplemente mi fluido no va a poder vencer la energía potencial y no va a poder subir la altura no sé todo lo que yo esperaría ¿de acuerdo? eso es algo importante que debes considerar bien otra de las formas de energía la llamada como energía interna ¿sí? la ha conocido como energía interna entonces es toda forma de energía que tenga el sistema que no sea ni la cinética que es debido al movimiento ni la potencial ¿sí? que es la energía interna toda forma de energía que tenga tu sistema que no sea la cinética y que no sea la potencial vuelvo a mi ejemplo de vuelvo al ejemplito de este objeto de color azul digamos que el plano de referencia ¿no es cierto? es el es el mi dispositivo móvil ¿verdad? ¿qué energía potencial tiene con respecto a este plano de referencia? cero no tiene ok ¿qué energía cinética tiene este encendedor azul? cero ninguna porque con respecto al plano de referencia esto no se está moviendo ¿de acuerdo? está quietito aquí ¿sí? con respecto a la referencia que es el móvil este no se está moviendo bien entonces pero digo esto que no tiene energía potencial referenciada porque estoy con el plano de referencia aquí en el celular y no tiene energía cinética porque tampoco se está moviendo me dice que esto tiene energía interna esto tiene energía interna es porque esto posee otra forma de energía que no es la cinética y que no es la potencial ¿de acuerdo? entonces esta energía interna que tiene este objeto ¿de qué depende? primero puede depender debido al movimiento las moléculas relativa al centro de masa del sistema ¿sí? dentro de esto pueden existir moléculas que se estén moviendo ¿de acuerdo? hay que tomar el centro de masa del sistema que no se estará en este objeto que es bastante regular ¿no es cierto? estará el centro de masa en la mitad más o menos ¿verdad? entonces con respecto a ese centro de masa tendríamos que ver cuánto movimiento tienen las moléculas internas de este de este objeto ¿qué más? también es energía interna debido al movimiento rotacional o vibracional y las interacciones electromagnéticas entre las moléculas o sea lo que está dentro de esto ¿no? entre las moléculas y pues otro fuente de energía interna de este objeto es movimiento de interacciones atómicas y subatómicas de los constituyentes de las moléculas ¿sí? no tiene energía potencial esto está en cero como ya lo habíamos visto ¿no es cierto? porque mi plano de referencia es este celular no tiene energía cinética porque no se está moviendo está quietito ahí ¿no es cierto? versus el plano de referencia esto no se está cambiando de posición ¿verdad? entonces depende de qué de las moléculas que conforman este objeto ¿ok? de la energía debido al movimiento de esas moléculas si yo la comparo con el perdón con el centro de masa ¿de acuerdo? o debido a la rotación o vibración de las moléculas dentro de este sistema ¿no? de acuerdo estas definiciones del sistema ya las vimos perdón que se me repite aquí la diapositiva y que hay que hablar listo entonces recordarán ustedes chicos de que cuando definimos sistema hablamos de que hay un sistema aislado y hay un sistema cerrado en el sistema cerrado habíamos dicho de que hay flujos de calor y de trabajo entonces definamos el flujo de calor si fíjate estoy hablando en este caso de aquí o sea me estoy refiriendo exclusivamente a lo que es este sistema que está cerrado entonces cambia la energía del sistema cuando tienes flujos de calor o de trabajo entonces ¿por qué fluye el calor? este famoso calor fluye por resultado del cambio de temperatura entre el sistema y los alrededores la dirección del flujo se da desde la alta temperatura a la baja temperatura entonces si en este sistema digamos que la temperatura de los alrededores es 40 grados centígrados vamos dibujando esto con la plumita para que les vaya quedando plumita imaginémonos que la temperatura del alrededor son 40 grados ay carambas la energía interna sí ya digamos que aquí tengo yo 20 grados centígrados en los alrededores de mi sistema de mi bomba de mi ciudad qué sé yo y dentro del sistema tengo 20 grados centígrados ¿verdad? 20 grados centígrados ¿hay flujo de calor? sí, claro desde los alrededores hacia el sistema por eso se da el flujo de calor por las diferencias de las temperaturas y el flujo de calor se da siempre desde la alta temperatura hasta la baja temperatura otro ejemplo el efecto contrario ¿no es cierto? color de la pluma cojamos un azul un amarillo eso imaginémonos que dentro del sistema la temperatura es de 180 grados centígrados 180 grados centígrados ¿verdad? y por fuera estamos a la temperatura ambiente 20 grados centígrados 20 graditos centígrados entonces va a haber flujo de calor sí ¿desde dónde a dónde? desde el sistema hacia los alrededores ojo que estoy haciendo el ejemplo de un sistema cerrado ¿no? bien entonces la energía fluye como resultado del delta de temperatura entre el sistema y los alrededores ahí fluye la energía ¿qué dirección de flujo tiene? cuando va desde la alta temperatura a la baja temperatura esa es la dirección del flujo ¿de acuerdo? en cálculos básicos nosotros decimos de que el calor es positivo cuando es transferido hacia el sistema desde los alrededores en mi ejemplo anterior el calor es positivo cuando es transmitido desde el sistema hacia el sistema desde los alrededores este de aquí sería un calor positivo Q positivo mientras que este calor de acá que está saliendo del sistema hacia los alrededores vendría a ser un Q negativo ¿de acuerdo? esto de calor positivo y calor negativo chicos es una simple y mera convención ¿de acuerdo? bien pueden en otra materia decir que el calor es es negativo ay perdón que el calor es negativo cuando va de los alrededores del sistema bien pueden decirlo y pues obviamente va a ser positivo si va a la inversa esto del signo que hemos puesto aquí en el calor transferido hacia el sistema desde los alrededores y que sea positivo ojo y aquí les pongo un asterisquito ¿no? aquí les pongo un asterisquito para que no se vayan a olvidar pero es que en cálculos básicos decimos que el calor es positivo cuando va desde el entorno hacia el sistema correcto en cálculos básicos es así porque es la convención que nosotros aquí en cálculo estamos adoptando pero pero no se olviden por Dios chicos esto suele suceder muchísimo y suele haber confusiones en otras asignaturas que dicen no el calor es positivo cuando sale del sistema hacia el entorno ya entonces ya bien no me preocupo no pasa nada porque en cálculos básicos me dijeron de que esto es una convención y en cálculos la convención era que el calor que entraba al sistema positivo calor que entra al sistema positivo calor que sale del sistema negativo puede haber convenciones que sean diferentes ¿de acuerdo? bien esto es el calor debido a las diferencias de temperatura diferencias de temperatura entre el sistema y los alrededores bien otra forma de energía la que está en el sistema es el trabajo dice energía que fluye energía que fluye ojo entra y sale del sistema en respuesta a cualquier fuerza impulsora que no sea la diferencia de temperatura la fuerza impulsora en el caso del calor del Q era la diferencia de temperatura como pusimos aquí el ejemplo es la fuerza impulsora para que esa energía fluya desde un sitio hacia el otro se dice que tienes el trabajo cuando tienes flujo de energía entre el sistema y el entorno debido a cualquier fuerza impulsora cualquiera que está hacía que no sea la diferencia de temperatura porque la fuerza impulsora cuando tienes diferencia de temperatura se denomina calor ¿de acuerdo? fuerza impulsora ¿a qué me refiero? puede ser una fuerza puede ser un torque o puede ser voltaje ¿de acuerdo? ejemplos ejemplos de lo que es un trabajo dice un gas se expande en un cilindro y mueve el pistón en contra de la fuerza de restricción el gas hace un trabajo sobre el pistón ¿sí? yo cojo el gas y hago fuerza sobre el pistón y le mueve ¿no? le va sacando aquí podemos ver verdad de que tienes energía transferida como trabajo desde el gas a sus alrededores incluyendo el pistón ¿sí? desde el gas hacia los alrededores incluyendo el pistón entonces el sistema sería el gas ¿verdad? y el pistón donde se encuentra ese gas ¿no es cierto? pues es quien recibe ese trabajo ¿no? ya el trabajo es positivo cuando se ejecuta desde el sistema a los alrededores el trabajo es positivo cuando se ejecuta del sistema a los alrededores en este ejemplo de aquí me explico si yo ejecuto trabajo del sistema a los alrededores este trabajo es positivo si yo ejecuto el trabajo desde los alrededores hasta el sistema el trabajo es negativo ¿de acuerdo? entonces esto vuelvo a repetirme chico ojos con las convenciones y les tengo puestos en la presentación en la siguiente línea del trabajo ojo ojo con las convenciones ah perdón ojo con las convenciones de signos ¿sí? en otras asignaturas lo van a escuchar todo lo que entra al sistema positivo en este caso no todo lo que entra al sistema es positivo lo que entra al sistema puede ser trabajo negativo todo lo que sale del sistema es negativo bueno depende ¿no? depende de la convención de signos entonces una de las cosas que debes tener súper claro cuando resuelves un problema de balance de energía ¿de acuerdo? si el problema no te dice lo contrario pues tú sigues esta convención trabajo que entra que digo calor que entra positivo calor que sale negativo calor que entra negativo que digo trabajo que entra negativo trabajo que sale positivo ¿de acuerdo? esta es simplemente una mera convención ¿sí? puede ser todo lo contrario no hay ningún problema que sea todo lo contrario es simplemente de cambiarle el signo en la ecuación obviamente la definición pero bueno es un simple cambio de signo pero no te vayas a confundir por eso te pongo aquí uy ojo mucho ojo mucho cuidado con las convenciones de signos ¿sí? otro libro de cálculos básicos que tú revises posiblemente te dice de que el calor es positivo cuando negativo cuando entra al sistema tú dices vale no pasa nada lo entiendo porque en clase de cálculos me explicaron que esto es simplemente una convención de signos y pues estamos siguiendo la convención de signos del señor y así así es aquí no hay que darle mucha vuelta ¿de acuerdo? listo ideas generales que te deben quedar claras sobre lo que es calor y lo que es trabajo el calor y el trabajo son transferidos al sistema o desde el sistema ¿sí? o tú añades calor y añades trabajo del sistema o tú retiras calor retiras trabajo del sistema ¿de acuerdo? no hay como tal ni calor ni trabajo contenido en el sistema ¿sí? no hay como tal ni calor ni trabajo contenido en el sistema ¿vale? unidades de calor y del trabajo pues fuerza y distancia y tienes ahí yul metros o dinas centímetros o pies por libre fuerza ¿de acuerdo? esta característica la maestra de termodinámica les va a decir que el calor y el trabajo son funciones de trayectoria ¿sí? porque se los define con respecto se los define con respecto a la distancia ¿no? son funciones de trayectoria ya van a ver ustedes en termodinámica que estudian aquí es donde tenemos puntos muy coincidentes con la termo y estudiarán termo y ahí pues les dirán funciones de estado y funciones de trayectoria la energía interna por ejemplo es una función de estado esto lo van a explicar mejor en termo que tomamos aquí en básicos ¿de acuerdo? nos quedamos con estas dos primeras ideas el calor y el trabajo se pueden transferir o se pueden retirar de un sistema ¿de acuerdo? y como tal un sistema no tiene calor ni no tiene trabajo así de sencillo tanto el calor como el trabajo son flujos desde la termodinámica decimos de que el calor y el trabajo son funciones de trayectoria ¿vale? ojo también con estas unidades que se utilizan cuando se habla de la cantidad calorífica por ejemplo se utilizan unidades de energía cuando tú te refieres al calor transferido a una masa cuánto calor le transfieres a una masa de agua para subir la temperatura en un intervalo establecido a la presión de una atmósfera esto es capacidad calorífica específica no te vayas a confundir ¿sí? no te vayas a confundir dice ¿qué cantidad de calor transfiero yo a una masa específica de agua para subir la temperatura del agua en un intervalo establecido a la presión de una atmósfera las unidades ahí las tienes pueden ser kilocalorías o kilogramos caloría ¿sí? o los gramos calorías o simplemente calorías los British Thermal United ¿de acuerdo? que aquí te dice símbolo de energía la masa y pues el rango de temperatura ¿no? que vamos a cambiar ojo con eso que no te vayas a confundir con las definiciones anteriores bien esta es la segunda idea poderosa que les quería transmitir el día de hoy primera idea la vimos la clase pasada la energía es cara y las preguntas que responde el ingeniero químico cuando estudia balance de energía segunda idea poderosa está conformada de varias partes la primera definir lo que es sistema y es universo ¿por qué es importante definir sistema y el universo? porque sobre esto se hacen los balances chicos así es sencillo no hay para que darle más la vuelta hemos definido distintas formas de sistema aislado sistema cerrado sistema abierto ya tenemos claras diferencias y decimos a ver muy bien energías del sistema energía cinética energía potencial o energía interna ¿de acuerdo? ya está definiciones ejemplos y dentro de la segunda idea poderosa estaba pues todo lo que es flujos de calor y de trabajo flujo el calor y el trabajo son funciones de trayectoria ¿sí? no son funciones de estado y esto pienso que lo estudiarán más a profundidad con la doctora Carolina Montero ¿sí? quien tome termo uno en este ciclo vale ya para ir medio cerrando lo que les quería decir el día de hoy pues quiero hablar súper breve súper breve de la primera ley de la termodinámica tú dirás oiga profe pero ¿para qué me sirve esto de la primera ley de la termodinámica? pues es sencillo ¿sí? ideas iniciales la idea que nosotros tenemos es un balance de energía ¿verdad? podríamos hacer balance de energía sobre nuestro equipo celular aquí podríamos hacer sin ningún problema el balance de la de energía ¿de acuerdo? ¿en qué está fundamentado? ¿cuál es las piedras angulares? ¿cuál es la piedra angular que soporta todos los cálculos de los balances de energía? la ley de conservación de energía ¿se han escuchado la ley de conservación de la energía? que es súper común esto lo repiten los niños como un mantra en la en la escuelita ¿sí? ¿se acuerdan cuál es la ley de conservación de la energía? ¿sí? ¿no? alguien que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma gracias a las personas que hablaron correcto ¿sí? la energía ni se crea ni se destruye se transforma esta ley de conservación de la energía es la primera ley de la termodinámica así es sencillo ¿sí? entonces todos los balances de energía están basados fundamentados o sea la piedra angular para hacer balances de energía es conocer la primera ley de la termodinámica es estudiar la primera ley de la termodinámica la energía ni se destruye únicamente se transforma ¿de acuerdo? entonces el enunciado general aquí les he puesto en colorines porque me parece de lo más de lo más explicativo ¿de acuerdo? y si ustedes comparan esta definición de la primera ley este enunciado general de la primera ley de la termodinámica con la ley del balance de materiales que se estudia en cálculos básicos uno van a ver que es exactamente lo mismo ¿sí? recordarán que en cálculos básicos uno decíamos entrada menos salida más generación menos consumo es igual a la acumulación y esto podemos ponerlo en flujos flujo de entrada flujo de salida flujo con la velocidad con la que se generan los productos velocidad con la que se consumen los reactivos ¿de acuerdo? ¿sí? es exactamente igual a acá entonces velocidad con la que la energía cualquiera de estas tres ¿no? cinética potencial o interna es llevada dentro del por las corrientes de entrada más la velocidad de cómo entra esta en forma de calor o sea cómo entra la energía con qué velocidad entra el calor al sistema menos la velocidad con la que es transportada fuera del sistema por las corrientes de salida la masa va llevando energía definitivamente entonces velocidad con la con la que la energía cinética potencial o interna es llevada dentro del sistema por las corrientes de entrada más velocidad cómo entra esta en forma de calor menos velocidad con la que la energía no es cierto el sistema es transportada fuera del sistema por las corrientes de salida y menos la velocidad con la que sale en forma de trabajo esto es igual a la velocidad de acumulación de energía en el sistema bien aquí hay una palabra que se repite mucho pueden ver ustedes cuál es esta palabra que se repite mucho la velocidad velocidad perfecto es una excelente respuesta entonces yo quiero unir ahora ideas cuando se habla de velocidad qué expresión matemática es la que describe la velocidad o qué herramienta matemática ayuda a describir la velocidad capaz que estoy haciendo una mala pregunta si yo quisiera escribir matemáticamente la velocidad ¿cómo utilizaría esto yo? o sea ¿qué herramienta matemática utilizaría? una división de las medidas de la distancia de tiempo exacto una derivada derivada con respecto del tiempo ¿verdad? es exactamente igual que en el balance de masa ¿cómo cambia la masa en función del tiempo? que es la acumulación dm sobre dt es igual flujo de entrada masa sobre tiempo menos flujo de salida masa sobre tiempo más generación masa por tiempo menos consumo masa por tiempo es exactamente lo mismo aquí en el balance de energía velocidad con la que la energía cinética potencial interna es llevada dentro del sistema por las corrientes de entrada más la velocidad como entra esta la energía en forma de calor menos la velocidad con la que es transportada fuera del sistema por las corrientes de salida menos la velocidad con la que sale en forma de trabajo esa es la velocidad de acumulación de energía en el sistema ¿estamos? este es el famoso enunciado esta es la primera ley de la termodinámica chicos esto lo van a estudiar vamos a profundidad es poco lo que les digo que lo van a estudiar en cálculos básicos también y pues es por eso que aquí no profundizamos mucho sobre estas cosas sino ya nos sentamos en la ecuación de balance lo que ustedes están viendo al ser el enunciado general de la primera ley de la termodinámica por tanto es el enunciado general de toda ecuación de balance ¿estamos? y aquí les traje alguito de trabajo autónomo ¿cuánto tiempo voy hablando? ¿ya estamos una hora? si ya estamos una horita bien y aquí les he traído unas preguntitas para el trabajo autónomo del día de hoy chicos primero dice esto es algo que yo quiero que cada uno de ustedes responda que cada uno de ustedes responda en su cuadernito en su en donde estén tomando ustedes notas que se yo ahora voy a leer yo las preguntas ¿vale? dice ¿cuántas formas de energía pueden tener un sistema? ¿cuántas formas de energía puede tener un sistema? ¿cuántas formas de energía puede tener un sistema? ahí le respondes ¿no? ¿cuáles son las formas en que la energía se puede transferir desde o hacia un sistema cerrado? ahí va describiendo ¿no? esto es trabajito autónomo para ti no sé cómo traducir mi mi inglés esto es como el no significado a ver ¿por qué no es prudente ya hemos dicho ¿por qué no es correcto? ¿por qué no es hablar de que un sistema posee calor? y la tercera preguntita para su trabajo autónomo dice suponga que la energía inicial de un sistema sea la interna la cinética o la potencial es EI es sub I la energía final es E sub F la cantidad de energía Q es transferida desde el ambiente al sistema como calor una cantidad W es transferida desde el sistema hacia el ambiente como trabajo ¿sí? de acuerdo con la primera ley de la termodinámica ¿cómo estarían relacionadas E sub I E sub F Q y W de acuerdo con la primera ley de la termodinámica ¿cómo estarían relacionadas energía I energía F Q y W primera parte del trabajito autónomo y la segunda parte que ya les digo esto es trabajo para ustedes ¿no? es probar cuánto o sea pruébense a ustedes mismos cuánto cuánto se ha cachado de la clase del día dice un gas fluye a través de una larga tubería con diámetro constante la salida de la tubería es mayor que la entrada el outlet of the pub is higher than de la entrada la salida de la tubería es mayor que la entrada y la presión del gas en la salida es menor que la presión en la entrada y la presión del gas en la salida es menor que la entrada la temperatura es constante a través de toda la tubería y el sistema se encuentra en estado estacionario en estado estacionario si preguntas ¿cómo se puede comparar las velocidades de flujo masico en las entradas y en la salida del tubo las densidades el flujo volumétrico las velocidades de flujo volumétrico asumen el comportamiento del gas ideal segundo es es el cambio de energía potencial en el gas desde la entrada a la salida positivo negativo o cero ¿qué me puedes decir del cambio en la energía cinética? listo esto es trabajito autólogo para ustedes chicos sáquenle una capturita de pantalla ya les voy a subir estas estas las tengas terminadas hacia el aula virtual para que también las tengan pero en este instante tómele una tómele una capturita de pantalla y ustedes respondan a estas preguntas en la comodidad de su casa en la comodidad de su hogar bien dudas preguntas de la clase de día inquietudes hola todo está clarito y ya estamos listos no se olviden esto es trabajo autónomo es para ustedes para que me resuelvan esto en su cuadernito ya escucho disculpe buenas tardes si el trabajo autónomo solo lo tenemos en nuestro cuaderno no lo escaneamos ni nada solo lo realizamos en el cuaderno si si solo lo realizan en su cuaderno y después si tienen alguna duda me la preguntan en la próxima clase pero esto es como un llamémoslo un autovaluación si una autovaluación correcto esa es la pregunta exacta bien la señorita muchas gracias de nada Melissa Antonella Escobar Guaña donde está Melissa que no la veo hola doc le quería preguntar para el tenía una pequeña duda para el trabajo del juego de los renovables para el archivo que tenemos que subir hay un formato en específico o solo le mandamos así con lo que lo solucionamos y lo que nos piden no me acuerdo en este instante así si tú me preguntas exactamente ahorita cómo puse eso no lo recuerdo pero lo podemos chequear inmediatamente aquí en la que tal cómo les va con el jueguito ya lograron hacer algo chévere unidad 1 oh bad gateway ya está colgada la página otra vez vamos a ver aquí clic cálculos básicos unidad 1 jam energía sí diseña soluciones del juego de renovables vamos a ver qué les puse aquí 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 están los cursos todavía no me entregan nadie falta un día claro deben estar por hacer esto oh yo creo que les puse un pdf no sé vamos a chequearlo editar ajustes ay carambas editar ajustes creo que era pdf y si no les avanzaba con los 500k así mira máximo 500k de subida que no puedo subir más de esto y archivos solo pdf si no te da el tamaño del pdf pues me subes el link por favor pero estoy seguro que conocen esta página pero con todo les voy a poner esta página que a mí me gusta mucho que se llama ps2pdf.com aquí está fíjense ps2pdf.com ps2pdf.com entonces abres esta página te vas aquí a ps2pdf súper buena y dices por ejemplo aquí tienes varias opciones convert compress resize juntar split cortar etc entonces te pones compress y te dice que es lo que usted quiere comprimir entonces tú dices quiero comprimir imágenes pdf videos audios lo que sea entonces pongo comprimir pdf y te sale compress pdf the best online pdf compreso le das un click aquí cargas tu archivo pdf ¿no es cierto? y está súper bien la verdad es que esta página está súper bien porque te te oh pero sale propaganda de lazo yo no puedo creer esto por dios ¿qué hace esto aquí? lo que es gastar plata en publicidad ¿no? imagínense y no puedo ni siquiera borrar esto oh bueno pero la página es ps2 pdf ps2pdf.com te vas aquí al original te pones comprimir ¿no es cierto? también tienes para convertir que son cosas súper buenas ¿no? por ejemplo convertir desde pdf a docs o de docs a pdf bla 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 o de excel por ejemplo convertir de exceles entonces ¿qué es lo que puedo convertir en exceles? ¿no? ¿qué quieres decir? sí eso sí pero le pregunto si el formato del archivo o sea tenemos que ponerle como que una introducción o sea el trabajo que tenemos que hacer es sí no el formato no madre de dios el formato del archivo ¿qué es lo que tenían que hacer? no nada es que eso me van a presentar el día el día de mañana es ¿no? sí mañana mañana me presentan eso la solución ¿sí? el documento que tenemos que subir uno de renovables Pepito Juanito María Inés qué sé yo las soluciones que hemos obtenido las mejores soluciones son estas y ya está o sea una hojita que diga el grupo uno con sus nombres y ahí las soluciones que sacaron en el grupo y son tres soluciones ¿verdad? mínimo a ver son siete de siete a seis participantes ¿no es cierto? entonces lo lógico es que se reúnan ustedes en grupo y pues de ahí escojan ¿no es cierto? las las tres mejores soluciones para la exposición y pero en el trabajo que me pongan las todas las soluciones la solución de Pepito solución de Juanito solución de Inesita solución de María pero en la presentación dicen nos hemos reunido y la mejor o puede ser que la presentación solo me presentes una solución Melissa Antonella es decir la mejor solución que hemos encontrado es esto y ya está o si no me dicen no sabe que profe en nuestro grupo encontramos dos buenas soluciones le presentamos estas dos soluciones que nos parecen interesantes o en mi grupo hemos encontrado tres buenas soluciones y eso me lo presentas el día que hay que hacerlo ¿no? perdón si es que escuché la palabra formato pensé directamente en el en el formato docs o pdf ya ¿quién más? la señorita Nicola Estefanía que le veo con la vista levantada yo tengo una preguntita con respecto al reporte más o menos de de los resultados porque en la parte superior bueno nos da la temperatura velocidad del viento intensidad solar bueno para mi ciudad me da la producción de dos semanas y también me da el CO2 ahorrado y el costo por tonelada de CO2 en este caso lo que yo tenía una duda es de que si es mejor que el costo por tonelada de CO2 sea mayor o menor y cómo podríamos reportar eso o sea en qué influye en el en el diseño del sistema a ver un sistema va a ser digamos más amigable con el medio ambiente ¿no es cierto? cuando produzca poco CO2 entonces para que un sistema te produzca poco CO2 significa que producir ese CO2 tiene que ser muy caro para que duele el bolsillo no sé si me explico ¿sí? o sea porque si es que producir CO2 es muy barato imagínate que estás montando todos estos equipos para producir electricidad en tu ciudad y resulta que producir CO2 es súper barato entonces vas a producir mucho CO2 porque es barato no te cuesta mucho pero eso es un impacto ambiental ¿no es cierto? o sea eso va a causar un impacto en el medio ambiente porque la idea que tenemos es tratar de ir reduciendo poco a poco las emisiones de CO2 ves un sistema que me cueste mucho dinero producir CO2 entonces voy a emitir poco CO2 porque como me cuesta mucho dinero pues voy a voy a tratar de emitir menos para no gastar tanto dinero en esto ¿de acuerdo? entonces deben haber visto ustedes que las posibilidades de combinación que tienen en cada una de las ciudades son infinitas ¿no es cierto? en función del área que ocupa cada renovable en la posición que tiene la ciudad etcétera 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 entonces es interesante plantear las soluciones o discutir en el grupo las soluciones ¿no es cierto? cuál es la que es más digamos amigable no sé si el término que fue así amigable con el ambiente es decir mira esta solución es buena cumplimos con la demanda energética de la ciudad emitimos poco CO2 o el CO2 que emitimos es muy caro o el CO2 que emito es muy barato y así pues puedo ir comparando las soluciones el formato la verdad no hay un formato o sea tomar la información que sale del jueguito y plasmarla en una matriz podría ser algo interesante o en una lista pues también podría ser interesante eso ya se los dejo se los dejo a ustedes y para la persona que vaya a exponer ¿no? ¿sí? recuerden que del grupo solo una persona expone es decir el grupo en su reunión pues dice yo del grupo 1 voy a decir que la persona que se yo y que la señorita Garrido Rosales es la que expone ya está ella es la que me presenta una, dos o tres soluciones las más ingeniosas ¿no? ¿de qué forma se ingenian para presentarme la solución? bien, perfecto eso también se cuenta en la exposición tiempo sí creo que les dije tres minutos y es más que suficiente para transmitir una idea que hayan llegado en consenso para el grupo ¿no? pero para el documento este que hay que subir acá es bueno de que de que se vea que cada miembro del grupo trabajó cada miembro del grupo envió su su solución su captura de pantalla y etcétera etcétera ¿no? no sé si les pongo a las preguntas sí, ya está claro gracias bien más dudas más inquietudes o ya podemos dar por finalizado el día de hoy Carla Estefanía Sambonino la escucho el trabajo escrito es para el jueves y mañana lo presentamos o las dos cosas son para el jueves gran pregunta muy bien déjame ver en el aula virtual dice carga aquí tu trabajo grupal vale esto está puesto para el jueves a las 4 de la tarde tenemos clases de jueves a las 4 me parece que sí déjame ver dónde está mi horario aquí está mi horario de clases mi horario de clases me dice que tengo jueves a las 4 con ustedes sí jueves a las 4 entonces las dos cosas son para el mismo día ya doc muchas gracias exacto sí ya para empezar la clase del jueves a las 4 ya debería estar subido el archivo cosa que la persona que va a exponer del grupo 1 yo llamaré por grupo 1 entonces yo soy yo soy la persona encargada del grupo 1 pues yo estoy aquí y ya expongo ya se me corregó el team creo ah no aquí estoy bien más preguntas más dudas ya lo tenemos ¿no? bien pues chicos yo creo que si ya lo tenemos pues les dejo para que hagan su trabajito autónomo su autoevaluación a ver que tanto que tanto comprendieron el día de hoy y pues nos vemos el día de cuando tenemos cálculos mañana ¿no? pero mañana es hora divertida sí como tenemos una sola hora de clase mañana hacemos algún jueguito alguna cosa para ir practicando esto de la energía vale entonces me despido si no hay preguntas que tengan una buena tarde chicos cuídense por favor y gracias hasta luego gracias hasta luego gracias gracias gracias